Atención 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 Con canciones y guitarra Se alegra mi corazón Si traes alguna pena O sufres una traición Se va llegando el momento Para agudizar al máximo Todos tus sentidos Y disfrutar poderosos acordes Y notas musicales Grupo Los Pilares Está reservada Pa' veinte personas en una cantina Pa' celebrar Mi cumpleaños con compas Bien locos y morras muy finas Grupo Los Pilares Los Pilares Los Pilares Vuelve conmigo Quiero tenerte de nuevo entre mis brazos Quiero sentirme dueño de tus caricias Me siento solo si tú no estás Qué bonito se ve en los cerros Cuando acaba de caer la lluvia Más bonito se ve en tus ojos Cuando acaricio tu figura Están teniéndote entre mis brazos Están teniéndote entre mis brazos Lo demás será una locura Te prometo que si voy a verla Te prometo que aunque me lo pida no lo voy a hacer Los Pilares Yo nací sin el cariño de mi padre Y crecí con las carencias de mi madre Sigo vivo y aquí sigo trabajando En la Sierra de Durango Y en el Triángulo Dorado Cuando estás conmigo Me sobran emotivos Pa' decir que te amo Y lo que te admiro Y con ustedes Grupo Los Pilares Nani, 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 Nani Gracias por ver el video.